Vamos, hola, vamos a hacer ellos tres competencia a ver quién dura más, el que pare pierde, inician en tres, hey, lobita, dos, uno, cero, giren, giren, oh my god No, siento que me estoy quedando, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Oh my god Tenemos al primer perdedor, vamos a ver quién de ellos dos es el otro perdedor Por la meta no hay que poner las trampas No, eso no se vale Este está yendo más duro Pobre el perdedor Ay, no, es que en serio, me cuesta pararme Me cuesta pararme ¿Listos? Ahora, terminando esto, vamos a dar una pequeñita pausa Pausa Ser acá Pues sí se ve Pero no se ven los tres Sí Yo, 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 yo Yo, yo